Música Hey gente de YouTube La semana pasada iniciábamos Ilustrando Esta nueva serie de videos en crossover En la que exploraremos técnicas de ilustración digital Mi nombre es Jono Torres Y esta vez realizó una ilustración estilo lineless Este tipo de ilustraciones son de mis preferidas Es por ello que quise compartir un poco del proceso con ustedes Música La ilustración realizada para esta ocasión Fue para una de las secciones de crossover La sección otaku Las próximas dos serán para las secciones de videojuegos y cine Esta vez quiero comentar la importancia de las referencias Trabajar sin ellas les complicaría mucho más las cosas Ya sea en papel o en digital Siempre es importante tener referencias Si estás iniciando en el dibujo Estas serán tus bases para poder avanzar Lo mejor sería que estas referencias sean fotográficas No importa que sean partes separadas Si logras combinarlas de la manera adecuada Obtendrás excelentes resultados Que las referencias sean fotográficas Te dará mayor claridad sobre lo que vas a representar Ya que si por algo la referencia no es la adecuada Tus resultados serán más complicados Si no puedes conseguir las referencias apropiadas Puedes utilizar un espejo para observarte O pedir a alguien que modele un momento para lo que deseas El proceso de aprendizaje debe ser constante Lleva algo de práctica y dedicación Puedes comenzar copiando ilustraciones que sean de tu agrado Pero siempre recuerda dar el crédito al autor Poco a poco podrás ir generando tus propias ilustraciones Y propios personajes Posmaniacs.com es un sitio muy interesante Con referencias y ejercicios Que te servirán para explorar la anatomía humana Y revisar algunas poses Existen muchos recursos en internet Que te serán de gran ayuda Muchas de las cosas que he aprendido Han sido gracias a internet Cursos online o presenciales Son fundamentales para obtener excelentes resultados No se desanimen si las primeras veces No obtienen los resultados deseados Practiquen lo necesario cada día para lograr avances ¡Gracias! 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 Me gustaría escuchar sus opiniones acerca de estos videos ¿Qué les gustaría que abordemos en próximas ocasiones? Y las dudas que tengan que podamos ir resolviendo juntos No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Darle like al video si les ha gustado Mi nombre es Jono Torres Nos vemos la próxima Sigue dibujando ¡Gracias!